Hola a todos, estamos empezando un nuevo episodio de ABV TV, hoy directamente desde Cova Santa, uno de mis lugares preferidos que hay acá en Ibiza, porque está construido en el medio de la naturaleza justamente que hay en la isla y alrededor de una cueva que fue descubierta en el siglo XV y abrió las puertas al público en el año 1957. A principio de la década del 90, Cova Santa era una de las mayores atracciones turísticas que había acá en Ibiza y a medida que fue pasando el tiempo, se fue ampliando hasta convertirse en lo que es hoy, uno de los restaurantes más exclusivos que hay y también acá van a encontrar todo tipo de evento y todo tipo de fiestas. Y hablando de fiesta, el grupo empresarial Amnesia en el año 2001 compró el local y hoy Luciano, que justamente está haciendo un éxito los viernes con vagabundos en Amnesia, está presentando la fiesta Guardians of a K y no saben lo que es un fiestón. Vamos a verlo. Después de la tremenda fiesta que acaban de ver y como les decía hace un rato, Cova Santa también es uno de los restaurantes más exclusivos que hay en Ibiza ya que ofrece una de las propuestas mejor valoradas que hay a nivel nacional. La comida se realiza con técnicas de cocción de diferentes culturas como la de Japón, China, Corea, México y Perú y también se caracteriza por tener los mariscos traídos de los mejores mares, una carne exquisita y por supuesto la materia prima como gran protagonista. Ya no hay más palabras, hasta acá llegamos, ya pudieron ver ustedes con sus propios ojos lo que es este lugar y si les gustó y les interesa poder venir a cualquiera de los eventos que se organizan acá o mismo al restaurante, no duden en comunicarse con nosotros, con la Ibiza que les conseguimos lo que quieran, tickets, mesas bits, reservas de mesa, así que no pueden dejar de conocer Cova Santa si están en Ibiza. Una de las fiestas más famosas y codiciadas que se hacen justamente acá en Cova Santa hace ya unos años es Wumun, así que si están interesados pueden ingresar directamente a nuestra página web www.ibiza.com o si no mejor más rápido nos siguen directamente en Instagram e ibiza-clubs y ahí tienen toda la información.